Yo me he hecho muchas cosas en el cabello, lo he tenido rubio, lo he tenido rojo, lo he tenido castaño, corto, largo, en corte mariposa y a pesar de todos los cambios siempre he procurado cuidarlo de la mejor manera posible así que les voy a mostrar mi rutina de cabello justo ahora actualizada para que vean cómo lo peino, cómo lo cuido, qué productos uso porque seguro algo de esto les puede servir para su rutina y para empezar a cuidar más su cabello Ok, ya son las 7 de la noche y les voy a mostrar este paso que sé que se los he contado antes pero no sé si se los he mostrado entonces todas las noches y esto es sagrado, si tú quieres empezar a cuidar más tu cabellito por lo menos es lo que yo hago aceitito para el cabello y una trenza Miren, justo mañana me voy a lavar el cabello pero aunque no me lo fuera a lavar, este paso es algo que trato de hacer todas las noches Primero me aseguro de que el cabello esté completamente desenredado empezando por las puntas y luego subiendo y justo esta parte de atrás, la de la nuca, suelo hacerla con mucho cuidado porque ahí se me enreda mucho el pelo, no sé por qué, durante el día y si así es durante el día, tú no sabes cómo es, en las noches cuando no duermo con esto, amanezco como un nido de pájaros Y ahora sí, cabellito a la mitad y voy a aplicar un pump de aceite para cada lado Miren, yo sé, yo sé que hay mucha gente que dice que no debemos dormir con el cabello atado pero créanme que he comprobado que esta es la mejor manera posible para que tu cabello no se enrede para cuidarlo y para que al otro día no se te caiga tanto cabello cuando te estás desenredando, créeme Y lo mejor es que si aplicas cualquier aceitito, este va a ser efectuante toda la noche Entonces, como se dan cuenta, la trencita que vamos a hacer acá es muy sencilla No necesitas que quede tan apretada porque la idea es que también se nos facilite para dormir Al final, como te das cuenta, yo siempre hice un scrunchie Si es de satín o de seda, muchísimo mejor porque no se te parte el pelo Como ves, queda súper sueltica y es muy cómodo para dormir Ustedes saben que yo soy fan de las ondas sin calor pero no me gusta dormir tratando de hacerme las ondas porque para mí es muy incómodo Simplemente no es sostenible, entonces lo que yo hago todas las noches, una trencita y eso es todo Y te aseguro que mi cabello me lo agradece el otro día Y así mi pelito ya está listo para pasar toda la noche en la almohada ¡Hello! Ya es el siguiente día Oigan, hoy sí me toca lavado de cabello Yo no sé si ustedes lo alcanzan a ver en cámara, pero ya mi raíz está muy grasa Y yo no puedo durar más de día de por medio sin lavarme el cabello Entonces, sepan que como a mí me funciona hacerlo es un día sí, un día no, un día sí, un día no Justo ahí nos toca Y desde que estoy un poquito más peliclarita por la decoloración, no me saltó el pre-shampoo Antes como que era un paso que hacía de vez en cuando Pero con la decoloración, así te la hayan hecho perfectamente y con todos los cuidados Tus puntas van a quedar mucho más sensibles que tu cuero cabelludo, ¿ok? Recordemos que el shampoo es para el cuero cabelludo Pero evidentemente cuando te enjuagas va a caer sobre las puntas Que eso es necesario Y lo que vamos a hacer es darles un poquito más de protección con el pre-shampoo Para que las sales del shampoo que estamos usando no las resequen ni las maltraten Ya sabes que para tu pre-shampoo puedes usar mascarilla o acondicionador Y si quieres lo puedes mezclar con un aceitito capilar y funciona perfecto Y mira, lo que yo hago para mi pre-shampoo es mezclar mi acondicionador con un aceite capilar Puede ser de coco, de argán, el que quieras de romero pero que esté formulado para tu cabello Y simplemente los vas a mezclar, es muy fácil La cantidad depende de que tanto cabello tengas Lo aplicas de medios a puntas, es decir, desde las orejas hacia abajo Y ya únicamente lo aseguras con un tip Y eso es todo para hacer tu pre-shampoo Déjalo 10 minutos y puedes aprovechar estos 10 minutos para hacer lo que quieras Para hacer journaling, para preparar tu desayuno, para atender tu cama En realidad no te vas a demorar mucho Y es un paso que puedes incluir muy fácilmente dentro de tu rutina Ahora sí es hora de bañarnos Por cierto, recuerda que independientemente de que utilices pre-shampoo o no Siempre después de tu shampoo cuando te laves el cabello Debes aplicar acondicionador Este paso no lo reemplaza solo para que lo tengas en cuenta Para este proceso yo tengo mis técnicas Y la primera es siempre lavarme con agua fría Sobre todo ahorita que estoy decolorada Oigan, no me puedo dar el lujo de lavarme con agua caliente Porque deshidrata el cabello Lo que hago es aplicar el shampoo únicamente en la raíz Y trato de no sobreestimularla Ahora, después de enjuagar voy a aplicar mi mascarilla medios a puntas Y esta la dejo actuar de 5 a 10 minutos Dependiendo de que tanto afán tenga Por cierto, la uso una vez por semana Y un tip que te puedo dar es que justo cuando tu cabello esté así Trates de desenredarlo con los dedos ¿Ok? Si tienes la mascarilla del acondicionador aplicado Va a ser mucho más fácil desenredarlo en la ducha Y ya una vez que enjuago la mascarilla Aplico nuevamente el acondicionador De medios a puntas Lo dejo actuar y enjuago Y una vez que yo salgo de la ducha Lo que hago es utilizar estas toallitas de microfibra Que si no tienes, no te preocupes Puedes usar una camiseta vieja de algodón Ahora, la cosa con esto es que no tengas que enrollar 500 veces el cabello Si te das cuenta yo acá simplemente di una curvita y ya Mientras tanto para que absorba la humedad Que normalmente cuando usas una toalla que es demasiado grande Tienes que enrollar muchas veces Y hace que quede esta parte de adelante como súper tirante Si tú haces eso todos los días Va a causar el mismo efecto que el del clean girl look Si lo usas todo el tiempo Y es que eventualmente esta parte de acá pueda llegar a sufrir de alopecia No queremos que se nos caiga el cabello Entonces usas esto, te lo dejas por 20 minuticos Si puedes menos, mucho mejor para que absorba la humedad Y la ventaja de no utilizar tu toalla regular es que no genera tanto frizz Entonces, si puedes con una de estas o con una camiseta de algodón No necesitas más Vamos a quitar el exceso de humedad a toquecitos muy suave Créanme que no necesitas ser ruda en este paso Ustedes ya saben, se los he mostrado muchas veces Yo utilizo este cepillo que es un Vend Brush Lo puedes conseguir en el supermercado, en Miniso, en Amazon, Mercado Libre Y me gusta porque no te genera fricción mientras estás peinando el cabello Por si ustedes son nuevas o no sabían esto, el cabello siempre se desenreda de puntas hacia arriba Empiezas por la parte de abajo y luego vas subiendo muy despacio, quitando los nudos de acá Y asegúrate de que siempre que vayas a usar tu cepillo, esté limpio Ahora, ya que me lo desenredé, ustedes saben que yo seco mi cabello con secador en aire frío ¿Por qué? Porque secar con secador en aire tibio o frío es mucho menos dañino para la hebra capilar Que dejar el cabello húmedo por muchas horas Mi cabello se demora en secar, entonces prefiero hacerlo de esta manera Que sé que no va a dañar la parte interna del cabello Y para hacer eso hay dos pasos que no me pueden faltar Este, que justo ahora que estoy decolorada siento que me funciona mucho mejor Y lo enfatizo mucho en las puntas Este es un tratamiento reparador Y el termoprotector, porque si estamos usando aire tibio, igualmente nos va a proteger Y si tú usas aire frío con tu secador El termoprotector también te puede ayudar para proteger el cabello del sol ¿Ok? El que yo utilizo es este de Trust A mí la verdad este me gusta mucho Ya se me está acabando, entonces si ustedes tienen recomendaciones de otros termoprotectores que les sirvan Déjenmelo en la parte de abajo Yo todos los productos para el cabello que van de medios a puntas Trato siempre de aplicarlos con esta técnica que se llama manos rezando Básicamente ustedes emulsionan el producto Y luego como que van aplicándolo por todo el cabello Y lo que he visto es que queda mucho mejor distribuido de esta forma Ahora yo enfatizo mucho en las puntas Y lo que me queda ya igual lo aplico en esta parte de acá que ven que está más decolorada Bueno, justo ahí Y justo después de esto vamos con el termoprotector Si tú decides empezarlo a secar con el secador asegúrate de hacerlo en aire frío nuevamente Y a una distancia de 10 a 15 centímetros siempre hacia abajo Porque es la dirección en la que la cutícula se encuentra Así no tienes frizz Y ya con el cabello seco acá hay de dos Podemos hacernos las ondas sin calor que ustedes saben que las hago con leggings Tengo todo un video probándolas y en la rutina anterior les había mostrado cómo las hago Pero el día de hoy estoy optando por hacerme un blowout Desde que estoy rubia no lo he hecho acá en la casa por lo menos Entonces quiero ver cómo se ven las capas así peinadas súper lindo Ustedes saben que yo lo hago con el secador directamente Si ustedes tienen el cepillo de Revlon o la Dyson o cualquier otro cepillo que estilice el cabello Lo pueden hacer siempre y cuando Oigan y mucha atención a esto No usen ese tipo de estilizadores para secarse el cabello Tengan presente que deben usarlos con el cabello en un 90% seco Porque si no se van a maltratar el cabello Y las voy a regañar por eso Luego dicen que porque no les crece, que porque se les parte Ahora tengan en cuenta que es muy diferente retirar el exceso de humedad con el secador A una distancia de 15 centímetros con aire tibio o frío Que hacerse un blowout Si yo me hiciera un blowout todos los días que me lavo el cabello Evidentemente se me va a dañar Porque el cabello está con el aire caliente directo todo el tiempo Mientras que cuando solo lo utilizas para quitar el exceso de humedad No estás aplicando aire caliente directamente Y estás evitando que la capa interna se dañe Aquí me aseguro de que el cabello siempre esté protegido Entonces otra vez un poquito de termoprotector Y yo divido mi cabello en capas Entonces empiezo de abajo hacia arriba Y me sirve mucho hacerlo del lado izquierdo y del lado derecho Como te das cuenta lo que hago primero es asegurarme de peinar todo el cabello De raíz hasta llegar antes de las puntas Y justo la punta la peino con un cepillo un poquito más pequeño Para darle esta forma como de onda hacia arriba Muy linda, muy no entera Ahora lo vamos a dejar así de 10 a 15 minutos Mientras se enfría para que quede con esta formita en las puntas Y ya estaría, ya tienes tu blowout en casa Y los rulos de velcro siempre van a ser una excelente opción Tú lo puedes dejar así el tiempo que quieras Pero te aseguro que esto te va a ayudar a fijar más esa onda Y ya luego para finalizar aceite de medios a puntas Que hace que se fije mejor Y que el cabello se vea mucho más brillante y más bonito Y este sería el resultado final de nuestro blowout en casa Ahora tengo que decirles que no me hago esto constantemente Hoy simplemente quería mostrarles cómo lo suelo hacer utilizando el secador Y tengo que decirles que sí es preferible entre herramientas de calor El secador a la plancha porque maltrata menos Pero no quiere decir que no maltrate Así que prefiero las ondas sin calor Ok, y estos de acá son los productos que yo utilizo en mi rutina Que les voy a hablar rápidamente sobre ellos Ninguno es sponsor, ningún está patrocinado Nadie me está pagando por hablar de ellos Vamos a empezar por el shampoo Y desde que me decolore el cabello estoy usando este Que es el Elvir y el único Pure Ahora, yo lo elegí por mi tipo de cuero cabelludo que es graso Este tiene ácido salicílico Justamente en la parte de abajo dice que es para raíz grasa y puntas deshidratadas Pero recuerden que el shampoo no necesariamente está pensado para las puntas Sino para el cuero cabelludo Ahora, necesitamos hablar de esto Y es que si tu hebra quedó muy sensibilizada Lo mejor es que utilices algún shampoo profesional Estos de acá son varios de los que recomiendan justo cuando tú estás rubia Estos shampoos son costosos Y les voy a ser muy honesta Siento que mi tipo de cabello es como bastante resistente En mi caso, muchas de las veces que yo he estado rubia He utilizado shampoo de farmacia por mucho tiempo Ustedes saben que utilicé el de Herbal Decences Que es este de acá Y a mí me funcionaba un montón Entonces, yo voy a ser muy honesta con ustedes Si pueden invertir, háganlo Pero si necesitan invertir en una sola cosa Yo les recomiendo que inviertan en la mascarilla Porque es que el shampoo al final va en tu raíz El acondicionador va en la parte externa del cabello Pero lo que sí penetra hasta la médula del cabello es la mascarilla En mi caso, ustedes saben que llevo mucho tiempo utilizando esta Que es de Authentic Beauty Concept Me deja el cabello súper suavecito Tiene un olor muy rico Y repara también Dice que es para cabellos tinturados Entonces, esta es una muy buena opción Yo utilicé toda la línea de Glow por un tiempo Y me fascinó Pero estos son productos más costosos Y retomando, como el acondicionador solo va en la parte externa de tu cabello De medios a puntas El acondicionador no tiene la capacidad de penetrar Hasta la parte más interna de la hebra capilar Entonces, yo estoy utilizando el de Savital Que venía utilizando hace mucho tiempo La verdad es que me funciona Y si está funcionando, ¿para qué cambiarlo? Este es el de complejo y alurónico y sábila Y como se dieron cuenta, ya fuera de la ducha Utilizo este tratamiento de acá También de Authentic Beauty Concept Y este que ya les mostré Que es el termoprotector de Trust En este momento yo sigo utilizando los aceites de Naysand Tengo este de acá Y el de Argan Que me parecen muy buenos Pero si ustedes no los logran conseguir Hay uno muy bueno Que es el óleo extraordinario del beef Es este de acá Este creo que lo consiguen fácil en varios países Es un producto de supermercado Y es económico Tiene todo lo que necesitas Oigan, y ya básicamente Eso ha sido todo por el video de hoy Quería mostrarles mi rutina actualizada Que no han cambiado muchas cosas Pero sí he estado implementando nuevos pasos Y uno que otro producto nuevo Entonces, espero que les sirva para darse una idea Igual, si ustedes quieren saber Qué rutina necesitan Para su tipo de cuero cabelludo Y de hebra capilar Les voy a dejar este video de acá Ese es el propio El que necesitas ver Para poder armar tu rutina Les voy a estar dejando por aquí Otro video que seguramente les va a gustar mucho Y si no están suscritas o suscritos Los invito a hacerlo haciendo clic acá ¿Ok? Las amo, los amo Les mando un beso enorme Y nos vemos en un próximo video Adiós Mua